Academia de la Montaña permitió ondear la bandera antioqueña en el Iván de Bedud. Apretada, pero consiguió la victoria 89-87 para igualar la serie final uno por uno con Águilas de Tunja. No podíamos esperar otra cosa, teníamos que salir con todo, teníamos que volver a revivir la serie. Esto está uno a uno y vamos a tratar de ir a Tunja como siempre, sacar una victoria, dos victorias de visitante, que el equipo se ha caracterizado por eso. En el trámite del compromiso, el mejor jugador fue el dominicano Manuel Guzmán, que acumuló 37 puntos y 8 rebotes. En la pintura fueron efectivos los locales, aunque al final terminaron sufriendo el embate de las Águilas Tunjanas. Tenemos que tratar de mejorar cómo culminan los partidos, porque por eso sufrimos tanto en este partido, que no supimos administrar la ventaja y eso fue lo que nos hizo cansar un poco más, pero tenemos que trabajar en eso y solo eso. El experimentado capitán de Academia, el dominicano César Chávez, tuvo que mirar desde el banco el partido por un desgarro muscular. Sin embargo, los jóvenes no desentonaron. Y los muchachos como respondieron, David, Juan Carlos, Juan Fajardo, o sea, metimos todo. Nos hacía falta César, pero él estaba de corazón y los muchachos respondieron. El marcador final permitió celebrar a los de Academia y dedicar a su público esta victoria. Los próximos partidos de la serie serán en Tunja desde el próximo lunes.